bueno hemos regresado otra vez a supercar service florida y el día de hoy les voy a contar un poquito como es la vida aquí en miami la verdad es que aquí se trabaja muchísimo el país del sueño americano el primer punto que les quiero decir es que el país del sueño americano es trabajar mucho suscríbete al canal En el país del sol americano sí se pueden ver estos carros con más facilidad Y especialmente en Miami, Miami es una ciudad que está en otro nivel Es bastante flashy, bastante podría decir, voy a decir aunque suene mal, es bastante superficial Miami Pero bueno, para ustedes y para mí tener la oportunidad de ver estos carros es una locura Miren, este tipo de carros, este tipo de carros aquí en Ferraris, por Guinness Por montones, por montones, por montones, Maseratis, o sea, Corvettes Y esta cantidad se reúnen una vez al mes y hay suficientes, suficientes carros para echar para el techo O sea, parece que los regalaran, parecen dulces Hay mucho dinero en esta ciudad, hay mucho dinero en este país Pero definitivamente hay que saber hacerlo Suena riquísimo Uno cuando ve en estos eventos lo malo Es que se vuelve un poco como inmune al encanto de este tipo de carros Debo decir que cada vez que vengo me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo Todo lo que es Lamborghini Pero, pero No es como mi tipo de carro Sin embargo, vamos a hacer unas tomitas y voy a mostrarle algunos carros No es como mi tipo de carro No puede faltar esto No puede faltar esto Maquiato hoy Y supercars Como si nada Bellísimo En negro que es No, es como un gris Durísimo de mantener Pero está igual super lindo Ese es mi estilo de carro Definitivamente Con billetico Ese sería mi carro ¿Qué pasa mucho con Miami? ¿O qué pasa mucho en general con Florida? ¿Y por qué hay tanto dinero acá? ¿Y por qué la gente es tan show off y todo? Bueno, la verdad es que Miami Florida en particular Tiene unos muy, muy, muy buenos impuestos Los impuestos son mucho más bajos que en otros estados Las compañías ven esto obviamente Porque lo que pueden hacer es acortar sus costos Y todo hay que decirlo Bueno, la mano de obra en este estado no es tan cara Por la migración Por la historia No lo sé exactamente Pero es mucho más económica Que en otros estados Pero principalmente Por el tema de impuestos Entonces la gente La gente Trae mucho dinero para acá Mucho dinero La cercanía con Latinoamérica La cercanía con el Caribe Y todo hay que decirlo también La cercanía con Bahamas Siendo prácticamente un paraíso fiscal Donde la gente Pues guarda su dinero En caso de algún contratiempo En caso de algún revés Pues Las Bahamas Está ahí nomás Literal Para llegar en Jetski Cuéntenme algo Ustedes son de los que Disfrutarían un carrito de estos La verdad me parece súper lindo A mí personalmente Me parece uno de los carros más hermosos Este obviamente Es un Remain 427 No es de los originales Pero miren como está bien armado Y el interior Uno de los detalles del interior Bueno No soy muy amante de este De ese timón Alcántara Pero Miren Todo en todo En fibra de carbono Con su pantalla O sea Todo muy bien Los detalles Exhaustos Escapes Perdón Exhaustos La tapa Muy lindo Muy lindo Y Obviamente Sus rines Unos detalles Increíbles En este 427 Obviamente No es de los originales No creo que valga Un millón de dólares Yo creo que está muy alcanzable Pues Ahora Que tiene con qué Les digo honestamente Que sí Hay uno de los carros Que me gusta muchísimo Que es el Audi El R8 El V10 Y aquí Les voy a mostrar Uno que me parece Increíble El spec Espero que no Estés pegando mucho El viento ahí El spec De este Audi Miren 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 Pegadito Al suelo Pegadito Pegadito Al suelo Fibra de carbono Como se debe También sus Sus rines De 10 De 10 Y miren Y miren El difusor En la parte de abajo Wow Bien bajito Cosita linda Muy bonito De 10 puntos A ese perro Dueño De ese Audi Una cosa loca Esta venta Al lado En McLaren En Lamborghini Volvemos Al tema Nos vamos a volver Inmunes A esto Bueno Yo creo que Por unos meses Algo que les quería Mostrar ahora Vayan a ver El Instagram De David Igualito Les voy a mostrar Ese carro allá Pero también Se los voy a mostrar Aquí Miren Cosita linda Cosita linda Oigan Cada vez Me gusta más Ese tipo De color Ese morado Este violeta Esa tica Esa tica I'm back I love this It's a tica Thank you It is beautiful What's up buddy What's up dude How you doing Good seeing you man Great great So many months I know Without being here That looks amazing Again Miren Nuevo color Nuevo aspect Ah Es muy lindo Es muy lindo Muy lindo La verdad No me puedo quejar Chimba Muy chimba Miami Es verdaderamente De locos Bueno Quería hablar también Otra cosa con ustedes Y era Por qué No había regresado A los Cars and Coffee Lo que dije al inicio En este país En este país Se trabaja muchísimo No se vive mal Pero se debe trabajar mucho Porque especialmente En esta ciudad En esta ciudad Específicamente El costo de vida Es altísimo Es decir El promedio De un arriendo En un renta Una gran parte Una noche Sin problema Sin problema Dos mil Dos mil Dolaritos Tres mil dólares Sin problema Ir a comer Para mi esposa Para mí Fácilmente Son 100 dólares Un desayuno No es No es anormal Así es la vida Aquí Es una locura Anda A dos mil Kilómetros Por hora Y si no te montas Te atropelle Te lleva por delante Un desayuno hace una hora que llegamos está bastante tranquilo ahora está súper 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 lleno otras cosas súper importantes que ha pasado con la vida nosotros acá estamos trabajando gracias a dios desde hace bueno desde que llegamos hace dos años súper bien instalados somos muy bendecidos realmente de poder trabajar aquí además legalmente sin problemas como decimos nosotros haber llegado en un avión y aterrizar en este país bien y todo por el derecho como se debe ya es una bendición conocemos muchas personas con unas historias durísimas unas historias de migración durísimas y no es el caso de nosotros y eso siempre hay que agradecérselos de arriba y una de las cosas súper bonitas es que en el sitio donde estamos ahí está muy cerca a una iglesia que se llama la virgen de guadalupe o la iglesia de la virgen de guadalupe y somos muy muy creyentes de la virgencita y la verdad es que tenemos que agradecerle mucho a ella y al de arriba porque este país nos ha recibido muy bien no estamos todavía aquí no no estamos todavía ahí necesita mucho trabajo en esta experiencia conocer el mercado de la ciudad es súper grande no somos ultra ricos ni ultra millonarios camellamos como unos cerdos así y aprovechamos el fin de semana pues para hacer estas cosas para descansar todo el mundo piensa que porque estás aquí se puede ir a la playa cada ocho días no desplazarse ir con sillas que la nevera que no sé que antes seríamos ser más más sencillos todavía literal un par de chanclas de pantaloneta y nos vamos ahora no ahora todo es una logística y no vamos tanto a la playa pero aprovechamos para descansar obviamente para limpiar nuestro apartamento hacer nuestras cosas nuestras diligencias personales y guau así se pasan los días esta ciudad anda muy rápido y ¡Gracias! ¡Gracias!